En Zacatecas fui nacido, orgulloso estoy Me acuerdo cuando estaba morro, fui bien cabrón Me refiero al negocio que andaba bien rifando Ay, me aguanté un buen rato guardado y sigo avanzando Soy el compa Luis Carrillo, al orden estoy Me paso en un asilberado muy a gusto Quemando llantas, rugiendo el motor Me divierto seguido allá por San Fernando Ahí le va compa Luis Carrillo con todos los poderes Dejaré abajo al orden estoy Mis hijas, mi alegría, por ellas doy mi vida Mi esposa es la reina, la que quiero en mi vida Una super 38 fajada al cinto También me acompaña seguido una 22 Mi pasión son los gallos, recuerdos desde morro Los peleaba seguido, me divierte apostando Me retiró en mi troqueza, en mi gran pasión El muchacho alegre escuchando en camino Catarino y rurales, qué buena la canción Las 18 morenas en esos troques me voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!